¿Qué es el equipo? Porque sabemos las necesidades de la gente y vamos a trabajar con ustedes para poder conseguir esos beneficios, para poder salir adelante de tantas problemáticas que tenemos en esto. Y hay que saber, y ahí viene mi área deportiva, que como buen deportista, como deportista que han dado en mucho tiempo en esto, pues me quedan muy claro que los individualistas pueden ganar, ganan juegos. Pero los campeonatos se ganan en equipo, es por eso que si queremos lograr, ganar la batalla de los problemas sociales que tenemos, tenemos que ser este gran equipo. Por eso hemos estado muy cerca con ustedes, buscando generar un punto clave para ser el equipo, que es la confianza.